Si no fuera por doña Nelly, don Gilberto nos habría fiado las chilitas y ahorita estaría bailando con la Kimberly. ¿Que está más buena? Bueno, aunque después de todo lo que he comido, una bicicleteada no me cae mal. Claro, es para bajarla. ¿Tú? ¿Tú? Deberías mirar bien por dónde manejas. ¿Qué? ¿Ahora vas a decir que es mi culpa? ¿Y de quién más va a ser? ¿Acaso esto no es ciclovía? Esa es la vereda de peatones. Ah. Mi tobillo. ¿Qué, te duele mucho? Sí. A ver, te ayudo a levantarte. Gracias. De nada. No me pongas un dedo encima asqueroso. Encima que te ayudo. ¡Se le enojo! Eso, eso, eso. Grita como una chivola. Tremenda viejonaza. Habría darte vergüenza. ¿A quién le has dicho viejonaza? Bueno, yo no veo a ninguna otra viejonaza aparte de ti, ¿eh? Tienes cinco segundos para retirar lo que has dicho. ¿Ah, sí? O si no, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Te advierto que sé defenderme. O sea, que según tú, yo ahorita debería estar muriéndome de miedo. Sí. Pues fíjate que tanto me asustas que me provoca acercarme más y más. Pues fíjate que me intimidas tan poco con tus malas costumbres y tu mal olor que me acerco más y más para golpearte donde más te duele. ¿A qué no te atreves? ¿Quieres ver? ¡Ah! ¡Qué asco! Sí. ¡Ah! Voy a vomitar. Oye, ¿por qué me besaste, ah? Tú te quisiste aprovechar de mí. ¡Me besaste a la fuerza! ¡Eres un...! Uy, qué lindo, está infladito, ¿no? Está un poquito hinchadito. ¡Eh! ¡Llegamos a la chela! ¡Bien, hermano! ¡Ya! ¡Saca la chela, pues! ¿Qué chelas? ¿Qué? ¿Cómo que qué chelas? No, no seas payaso, Tito. ¿Las que fuiste a comprar, pues? Ah, no había. ¿Qué? ¿Cómo que no había? No había, pero no había. La bodega estaba cerrada, ya. ¿Qué? ¿No hay chelas? ¿Y ahora? Y ahora nos fregamos. Y todo por culpa de esa... ...bodega nos vamos a quedar sin chelas. ...de casa. De esta noche ya no pasa causa. De esta noche me quedo en su casa. Llevo mucho tiempo y esperan...